¡Claro arrecho, caro arrecho! ¡Claro arrecho! ¡Tamos arrecho! ¡Lompi! ¡Yo! ¡Lompi! ¡Lompi! ¡Tamos arrecho! ¡Tamos muy arrecho! ¡Esta canción es para ti, men! ¡Men! ¡Así mismo, men! ¡No se 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 hace! ¡No se 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 hace! No, no hay otra palabra para el respeto. ¡Lompi! ¡Mamahuevo! ¡No nos paraste bola! ¡Ahora que estamos arrechos, así que quítate la toga! ¡Fuimos alegres a intentar ayudarte! ¡Pero ahora, Emilia, lo que quiere es levantarte! ¡Nosotros estamos demasiado borrachos! ¡Nos tomamos el vino hace un buen rato! ¡A Emilia le gusta burda de mi bobato! ¡Pero la vida es muy dura y nadie le pone la bola a ese gato! ¡Tadá! ¡Muy arrecho! ¡Muy arrecho! ¡Estoy muy arrecho! Plomby, men, nosotros fuimos a ayudarte Emilia dice que nos desalegraste ¿Acaso no te das cuenta de que te desarrollaste? Que todo termina y es muy delirante Plom, ¿qué pasa? Ahora nos dijiste por Facebook ¿Qué? ¿Esa conversación elegiste? ¿Que el video es malísimo? ¡Ja, ja, ja! ¿Te reíste? Amigo, ¿qué dices? ¿Acaso te perdiste? Emilia está burda de bonacha Y me pide que deje toda esta racha ¿Escribir? ¿Acaso solo dices que deje esto así? Tú también te plompifiques Tú también te plompifiques Tú también te plompifiques Tú también te plompifiques ¡Tú también te plompifiques! cabran pí şeker Oh, clomp95 Oh, plenty No 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 Oh, plenty No 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 ¡No se me deja de pedirle a mi madre! ¡Estamos arrechos! ¡Arrechos! ¡¡Arrechos! ¡Alecho! ¡Alecho a la paz! ¡Sí! Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!